¿Alguna vez has conocido un teatro? Pues te invito a que lo conozcas. Ven, vamos, sígueme, sígueme. Lo primero que vamos a conocer es la escenografía de una obra. Fíjense bien. Esta sala se llama una sala de época. Sirve para ambientar diferentes espacios y diferentes situaciones. Esa es una banca que nos puede dar fácilmente un parque, una pareja tal vez está visitando el parque, y ahí quedaron de verse. Este es un pozo, el cual se utilizaba para representar una hacienda. Todo lo que ven al fondo parecieran paredes, pero no son paredes. Son paneles de madera que están forrados con una tela y con un poco de pintura se les da ese color, pero como ven, sirve para hacer una pared. Ustedes pueden construirlo de madera, de plástico, de papel, de metal, y todo esto sirve para decirle al espectador en qué parte está situado de la obra. En un parque, en una ciudad, en fin. Ahora vamos entonces con la segunda etapa. Vamos a conocer el escenario. ¡Vénganse! ¡Bienvenidos! Bueno, amiguitos, ¿qué creen? Vamos a atender a dos personajes maravillosos preparando una obra de teatro. ¿Conoce en el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz? Pues, ¿quién creen que viene? ¡Aquí están! ¡Recibámoslo con un fuerte aplauso! ¡Un aplauso solamente! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí! 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 ¡Más bajamos! ¡Ahí! ¡Hola! ¿Y dónde va a ser el taller? Pues, creo que aquí. ¿Cómo que crees que es aquí? ¡Ya! ¡Qué apelicita! ¡Eh! Lobo, deja de molestar, ¿sí? ¡Lobito! ¡Caperucita! En fin, vamos a empezar a trabajar mejor nuestra obra de teatro, porque ¿saben qué? Ellos no se llevan muy bien. Pero, en fin, esperemos no tener ningún problema y alguien, que no quiero decir su nombre, se vaya a comer a alguien, que no quiero decir su nombre. Vamos a empezar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Comencemos nuestro calentamiento! ¡Vamos! 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 En este momento, les voy a poner un juego que a ustedes seguramente les encanta. ¿Han escuchado hablar del memorama? Pues, se los voy a poner a ellos, para que empiecen a trabajar su memoria y su atención. Es un juego, pero en el que van a estar muy, muy concentrados. Así que, atentos también ustedes, para ver si el lobo o Caperucita hacen trampa. ¡Listos! Con agua de fruta natural, a los briscos de mi sombrero. ¡Aaah! ¿Qué agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! ¡Oh! Yo quiero subir al cielo. ¿Por qué en la plaza? ¡En mi parte de chicharos maestros! ¡Lo único malo es que no tengo agua de fruta natural! ¡Agua de fruta natural! ¡Te ha perdido el maestro! ¡La palicencia! ¡Le se scharpa! ¡No hay que cantar, no 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 hay que cantar. ¡Et mi chicharos maestros y tranquilares! ¡Ificharos maestros, barnales, ¡Chicharos Magicales! ¡Ah! 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 Wow Wow Todo está lleno de colores Tiene mucho No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No me lo puedo explicar Que Pues como ven, hacer teatro es muy divertido, pero esto es solamente la primera parte. Nos falta la segunda, en donde ustedes van a ver cómo se hace una obra de teatro y cómo actúan nuestros actores. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en la segunda parte. Gracias muchachos, gracias. Adiós.